Música Hola como están, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Hoy les traigo lo que es un pack para que personalicen los iconos de su sistema Ahora, muchos me han preguntado por mensajes que como es que cambio los iconos Los iconos son como las carpetas, los archivos de .doc que son los archivos de Word Las librerías y todo eso, como se cambian Bueno, toda esta personalización la hace un programa llamado Icon Packager Que en la descripción de este video les voy a dejar un enlace para que lo descarguen Que bueno, está en mi blog La instalación es muy fácil y ahí les explico todo Aparte también tengo un video, o creo que no tengo un video, pero lo voy a hacer pronto Ya lo tenía, pero lo desactivé cuando tuve los strikes, así que está por ahí oculto Este programa permite cambiar los iconos de tu sistema Las carpetas que ya no sean así amarillas, sino sean de una personalización distinta Ahora, es muy muy importante que tengas en cuenta que para Windows 8 Hay veces en las que causa errores Este programa si sirve para Windows 8, pero hay errores Porque todavía no hay como una versión oficial Una versión que sea para este sistema operativo Para eso, muchos hacen lo de que quiten en los iconos Que quiten las miniaturas y solo se vean los iconos Más no las vistas en miniatura Que eso es en opciones de carpeta Ustedes pueden entrar fácilmente a opciones de carpeta En panel, directamente desde panel de control Si ustedes tienen problemas y todo eso Este programa a mi me gusta bastante, bastante Yo lo utilizo siempre En esta computadora no, en esta laptop no Porque no es mía, entonces no lo puedo personalizar Yo en esta ocasión te traigo un pack Que son de temas que están muy bonitos Se los voy a pasar a mostrar la vista previa Y bueno, yo espero que te gusten En la descripción de este video estará el enlace para que vayan a mi blog Y se descarguen lo que sería este pack Este pack si está algo pesadito Bueno, pesa 21 MB Pero el tamaño real de este ya es 112 MB 114 MB, perdón Este pack está muy bonito La verdad me encantó demasiado Los iconos son muy bonitos Y bueno, para aplicar los iconos Ya yo les dejaré un video De cómo hacerlo Es muy fácil Nunca den clic derecho Aplicar tema Nunca hagan eso Porque eso es que lo apliquen ya directamente Cárguenlo a su programa Y ya en el programa ya lo aplican Jamás jamás le den clic derecho a aplicar tema Bien, ahora lo que vamos a hacer Una vez que hayamos descargado lo que es ese archivo Vamos a dar clic derecho, extraer aquí Y les va a salir lo que es esta carpeta Esta carpeta contiene 10 temas Que están muy bonitos Espero que a ti te gusten Los créditos son en las respectivas previas Ahí vienen los créditos Y espero que te gusten Antes voy a pasar a mostrar ¡Suscríbete! 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 Y bueno estos han sido todos los temas En verdad que están muy bonitos Yo los voy a instalar próximamente cuando ya tenga mi computadora Porque bueno yo quiero algunos iconos de los que están en estos temas Se ven muy bonitos la verdad a mi me gustaron Y bueno les repito que es muy importante que los carguen a su icon pack ayer A su programa y ya después los apliquen Esto es para evitar problemas de que cuando reinicio mi computadora Ya no están los iconos, está el normal que viene por defecto Y bueno todo eso Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Por darle like, comentar y suscribirse Y todo lo que siempre hacen Nos vemos en el siguiente video Un saludo a todos y me despido Hasta luego